¡Suscríbete! 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 ¡Es Costa Rica! ¡Se viene Wilson Abarca! ¡Se viene el Goliat! ¡La parroja, la ganadería! ¡La número uno! ¡Él es Wilson Abarca! ¡Atención, cacho negro! ¡La mirada fica en la puerta de salida! ¡Viene Wilson! ¡Dice la número uno para decir, para pedir Wilson! ¡Atención, señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Atención, Costa Rica! ¡Ojo para decir! ¡Y se viene puerta! ¡Sale el giro redondero! ¡Girando, redondeando! ¡Ay, gira, redondea! ¡Aplaudan el cambio! ¡Arriba, el giro redondero! ¡Girando, redondeando! ¡Qué estilo! ¡Wilson Abarca! ¡La bobina! ¡La número uno! ¡En la pura puerta! ¡Lo mete! ¡Arriba! ¡Bien sentado! ¡Los problemas! ¡Naufraga! ¡El cuarteo! ¡Arriba! ¡Con fondo! ¡Cambia! ¡Wilson hay que descupear! ¡Derecha e izquierda! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y sale! ¡Sale! ¡Bien! ¡Bienven! ¡Y llegó la volantín! ¡Y vamos para adentro! Porque, tigre, qué bonito evento se dé con esta noche, tigre! ¡Sí, señores! Y recuerde que usted con nosotros, bueno, puede seguirnos en nuestras redes sociales, A partir de las producciones Blade y Viques Sí, aparecemos en Facebook En Instagram y ahora en TikTok Así que señores Síganos, síganos La número dos Se prepara en la manga De salida Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uy, cómo me chocan Estos lugares Bueno, y la música Hoy la pone el DJ Warner En vivo y a todo color, señores Esa traducción de Blade y Viques En vivo y a todo color ¡Sube! Y nos vamos a la banca de salida Está listo el segundo de noche Sí, señor Damas y caballeros Niños y niñas Se viene la número dos Hacienda Los Cocodrilos Les presenta este toro De nombre Salsita El montador De Pocora Pocora de Limón Se llama Don Almedrano En la narración En la descripción Michael B Atención Costa Rica Llegó esta Salsita De los toros nuevos De esta empresa De los toros nuevos De Hacienda Los Cocodrilos Póngale atención Porque tiene resortes En las patas Un toro durísimo Se va a venir el Salsita Hace un envión duro Ahí está listo Donald Hombre que me gusta Montar toros buenos Se va a venir En cualquier momento En el rectángulo de las historias El toro se defiende En el rectángulo más extremo Se prepara Alexander Aguirre Para abrir Para calar el mezcal Desde el portón Señoras y señores En la puerta Hotel Puerto San Luis Sentirán El único hotel Con acceso Al agua arenal Le baja las piernas Se prepara Donald Ahora sí Michael Y dice este hombre A él Y dice las palmas Porque se vio el Salsita En instantes En segundo Vamos a ver Es ahí Es ahora Se viene Donald Medrano Pequeño ajuste En la manga De salida Atención Y dice tres Se prepara Donald Dice que no Señoras y señores Niños y niñas El toro recostado El toro torcido Totalmente En la manga Se defiende Atención Se vuelve a posicionar Se vuelve a tallar Donald Medrano Salsita Michael Blake Eso es un torazo Vamos a ver Cómo fue hoy Y dice Ahí también Le puede trazar Este toro Veloce 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 Es impresionante Que llevarle Cómo lo vio Cómo lo vio Y un cacho negro Que todo más alegre Que todo más bueno Cómo se quita Este girete Micho Impresionante La salida Donald Medrano A una mano Sale frente Uno Dos Tres Brincos Comienza a girar Comienza a redondear Pateando alto Girando alto Donde pierde Donald pierde La derecha Pierde la izquierda Y despachado Le dice Papito Y vino a jugar A este escenario Y hoy te vino Te viniste a caer Torazo Torazo Y Torazo Y el lazo Y el lazo Que se viene Reiner Clafort Porra Y estos dos Muchachos Que lo acompañan Se viene Uno de ellos Es Ángel Salazar Atención al lazo Es Playtrailer Y concentrado Centenario Y la música Y la música suena Al estilo Del DJ Warner Súbale Warner Y se vienen Los del lazo También Por favor Sonríe Cacho Negro Cacho Negro Como dice Cacho Negro Cacho Negro Hay que aprovecharlo Las sabores Hay que aprovecharlo Porque si no Le abren Y ustedes no se lucen Se viene De Ángel Al frente Rebolea Caracoles Tiene de arriba Y tampoco llega Toda Una historia Reiner Clafort Porras Le abrieron al toro Faltaba un lazo Nada más Ahí Se menea Se menea Se menea Uy Suave 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 Señores Cuantos vinieron En familia Levanten la mano Los que vinieron En familia 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 Y se menea Se menea Y donde están Los más animados Hoy Y el que quiera Bailar Que baile Hoy también El problema El flaco El flaco Ahí Ve el flaco Ahí Ve el flaco Ahí Ojo 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 Ese flaco Ahí arriba Ese flaco Ahí Si ese poste Sale para asado Ya sabemos Bueno Nos vamos a la manga De salida Se viene La ganadería De la casa Ganadería Los cocos Se viene Este toro De nombre El coco Atención Costa Rica Atención Michael Y ponganle Atención A quien viene Porque hace Hace 26 años Nació en la zona Atlántica Un niño Con sueños De grandeza Con ganas De ser grande Y de ser campeón Hoy 26 años después Campeón De la Copa Atletica Dos veces Campeón Nacional Y muchas veces Campeón De verano Toreos Irwin Mata Ya es Toda una leyenda Un hombre Que ha representado A Costa Rica En México Que ha montado Toros De los grandes En otros países Y que hoy Lo tenemos En este escenario Con un toro De la casa Micho Arguez Se viene Lirgo Y mata Viene llegando Como lo dice Michael De México De montarle Toros A Juan Marco A Juan Marco Figueroa El hermano De John Sebastián Se viene El mata Gigantes Se viene Este coco Ganadería De la casa Ganadería Los cocos Y el coco El nombre Del toro Señor Michael De aquí De esta tierra El famoso Dicho Que va a venir El salto Del toro Vamos a ver Porque no se ha visto El video Muy bueno Este Este coco Se viene Irwin Atención Costa Rica Irwin Dice Y ahí está Piendo de puerta Sale este toro Reparando En la izquierda Sigue el toro Reparando Traba el toro Quiere caer Hay que llegarle Un poquicito Ayudarlo Hay que parar A Irwin Hay que quemar el toro Sigue el toro Ahora sí Hacia adelante Un poquito Ya perdiendo potencia Completamente En cualquier momento El toro quiere jugar Más todavía En cualquier momento Irwin va a desocupar Lastimosamente El toro se confunde Un poco y cae Pero cuando Irwin Desocupe Se le aplaude A este campeón De la zona A este campeón Nacional Claro Impresionante Irwin mata Lastimosamente El toro se nos cae Aparte de eso Quiero rescatar Quiero valorar La valentía De Irwin Porque nomás En la salida Su pierna izquierda Queda totalmente Pegada en el portón En la salida Es un toro Que lo hemos visto Jugar bien Pero hoy Lastimosamente Trastrabillea Y se cae Con uno de los grandes De Costa Rica Irwin mata Y en el lazo De Maynor Esquivel Y no llega De una Roy Se viene Roy Ramírez Agita Rebolea Arriba Extiende Y se suelta Y tampoco llega Preguntaron Que cual era Mi cerveza Favorita ¿Cómo? Y yo contesté ¿Cómo dice? Yo contesté Lo más animados Que canten conmigo Dice Que sube Que lindo Lazo En el lugar Vas y Cobo Y se lo vertió De excelente forma Bicho Así un coracol Soltó Castigó Y completó En el lazo Blade Traylor Y concentrado Centenario En el Puro Puro Hoy contamos Con Emergencias L y M Para tranquilidad Todo el mundo Siempre hablamos Se acudiendo Gracias a Emergencias L y M Irwin Irwin Debo en todos lados Y hasta doble Cuando estoy borracho Bueno Se activan Las alarmas Se activan Las sirenas Se viene Monta El carnaval Del licenciado Julio Sandoval Se viene Sebastián Quezada Le dicen 50 Llegó Carnaval Llegó Sebastián Atención Cacho Negro El montador Haciendo bien Las cosas Nos vamos 50 Nos vamos Dice Pide Para decir Atención 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 Son segundos Nada más Totalmente Inquieto El toro Inquieto Incómodo No deja Que el montador Se posicione Luego Dice El cobal Del primer segundo A este toro El montador Es hombre rápido Le gusta Acá los tonos rápidos Pero si el toro No está Es imposible Ahí está Matando El toro Está totalmente Torcido De adelante Inclusive Con el doble Falso Y demás Atención Cacho Negro El montador Está haciendo Bien Las cosas El toro Es Quien no lo Deja Posicionarse Dice 50 De Temacastes Guanacaste Para decir Para pedir Pide Ya Pidió puerta Ahí sale A la derecha El giro Redondeando Peleando A una mano Ahí gira Redondea Carnaval Levanta Viene el cambio A la izquierda Levanta Retuerce Arriba Más arriba Bateando Cambiando Al frente Bien sentado Sale 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 Y sale Yo quiero escuchar Ese aplauso Fuerte Claro Que bueno 50 Que bárbaro Como se disfruta Ver jugadas Completas Tigre Que bonito Tigre Pero que le gusta A la gente Que todos Se le mueren fuerte Y que los clientes Se agarren Si señores Oigan Que buena Monta Esta Y público Si a usted Le gustó Usted La vuelve A aplaudir Si señores ¿A dónde está la gradería Más animada hoy? ¿Quién se pone de pie? ¿Quién se pone de pie? ¿Quién se pone de pie? ¿Quién baila eso? Sube 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 Esa la gradería Más animada Esa que está la gradería Que buena No El número de julio Estamos en Cariari ¡Curiquita! 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 ¡Qué rico fue eso, Dj! ¡El caballo ya sabe cómo hoy hablamos, vea! Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Michael, es que si hay tristeza... Que no se note. Que no se note, sí, señor. Y si hay pobreza, tampoco. Ahí buscamos alguito. Oiga, esa está buena. Que se note el presupuesto, pero no la deuda. Decídselo a mi tata. ¿Cómo? Mami, yo me encuentro tranquila. Se activaron las alarmas. Se activaron las sirenas. Ganadería a los cocodrilos. Les presenta este toro de nombre El Dólar. El montador se llama Telber Jiménez. Un overo, lucero en la frente, cuernos abiertos. Telber Jiménez y El Dólar de Hacienda Los Cocodrilos. En la narración, en la descripción, llega Michael Green. Dejando la risa, desde la legendaria internacionalmente conocida Hacienda Los Cocodrilos. Telber. De apellido Jiménez. De apellido Jiménez. De apellido Jiménez. Se oye a ese hombre. En este dólar. Coro, uruguero. Y dice tres. Dos. Y se viene. Ahí están viendo puertas, chale, pateando durísimo, que fortaleza todo, es impresionante, arriba el toro, le gusta aplauden, que impresionante, sigue el toro reparando, jugando derecho, pateando los gritos de abuña, el aplauso, cacho negro, impresionante, de esas jugadas que nos gustan, ahora sí, lléguenle, lléguenle, y cómo se aplaude, bicho. Aquí hay que decirlo, DJ Warner, pasamos la música, totalmente del todo, Costa Rica, usted paga un boleto para entrar a un escenario taurino, usted paga un boleto para ver un montador peleando, para ver un toro jugando, lo que ustedes acaban de observar, Torazo, redondero por excelencia, montador, que le metió alma, vida y corazón a la jugada, cacho negro y público, demo de las palmas, a la ganadería, al montador, jugada espectacular. Y el azo, que casi llega, DJ Warner. Y el azo, que casi llega, azo, 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 azo. Ok, ¿quién se pone de pie? ¿Quién se pone de pie? Que el que se ponga de pie. Vamos a bailar rock and roll. Ojo. ¿Quién baila rock and roll aquí? ¿Quién baila rock and roll aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Allá arriba, allá arriba. Todo el mundo. Sube, sube. Allá arriba, está bien todo el mundo bailando rock and roll. Sube. He, he, he. ¿Dónde están los más animados? Una bulla. Sigue, sigue. Vámonos. Así, todo el mundo. Vamos a bailar. Sube. Ahora hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. He, he, he. Qué buenos que son. Aquella gradería tiene un fiestón allá arriba. Muy bien, esa es la idea. Ok. Y también los de allá arriba. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me sentaron allá arriba? Ok, suave, DJ. Suave, suave, suave. Señores, les quiero preguntar algo. ¿Quiénes tienen peluditos en la casa? ¿Quién tiene un peludito? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué qué? ¿Quién tiene un peludito en la casa? ¿El marido? No, no, no. ¿No el marido? No, no. El barbudo de su marido, no. Un perrito peludito. Sí, sí, sí. Guau, guau. ¿Quiénes tienen peluditos? ¿Quiénes tienen perritos en la casa? Está bien. Entonces, hoy les traemos un regalo para que ustedes le lleven a los perritos de la casa. ¡Vámonos! DJ, dice. Compañeros, ¿a dónde está la grabación más animada? Y estamos regalando en esta noche Big Top Adulto. ¿Cómo fue? Big Top Adulto. Ahí está. Big Shot Adulto. De parte de Concentrados APM, una empresa 100% Nacional Tigre Tony. Sí, correcto. 100% Nacional. Patrocinador oficial de Lady Viques. Ahí está. Concentrados APM. Tome, para que le lleven a los perritos. A los perritos de la casa, ¿sí? Ahí arriba hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. ¿Cómo dice? Ah, ah, se sube a la cabeza y gira al mundo sin parar. Concentrados APM. Para los más animados. ¿A dónde están los fiestaros aquí? Fiestaros aquí. Sube. Los que mañana no trabajan. Sube. Go. Me he... Porque hoy... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Algo me di. ¿Qué dice? Voy a pasármelo bien. Una bulla la claridad más animada. Sube. Tengo algunos enemigos, pero esta noche... Muy bien. Oiga, suave, DJ. Suave, suave, Juan. Cuando regrese, vamos a buscar a los más animados, a los que bailan, ¿ok? Porque tenemos premios para los que bailan. Gracias. Ya venimos con más. Continúa usted, señor Mincho Arguez. Gracias. Y de Tony, me voy a meter yo un segundito. Damas y caballeros, después de la emoción y tirano y comida para perro y demás, la jugada antes de esto fue espectacular. Y el hombre encargado de lograr esa jugada es el hombre Jiménez. Hermano, vengase para acá. El hombre que iba en el toro anterior. De las jugadas más espectaculares que he visto en mucho tiempo. Oiga, hermano, el aplauso de este público para su persona. ¡Qué jugada! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! Así nos gustan las jugadas. Completas. Gracias por ese esfuerzo, hermano. Muy bonito toro. Muy bonito la jugada y saludable al público. Démosle un aplauso a este muchacho humilde, muchacho bueno. ¡Vamos, hermano! ¡Así se montan los toros! En producciones Ley y Vique. Bueno, y allá en sus hogares, a través de TVN Canal 14 y en las diferentes cabelleras a nivel nacional, el saludo especial desde Cacho Negro de Sarapiquí, hoy con producciones Ley y Vique. ¡Las alarmas activadas! La mirada afisca en el portón de salida. ¡Se viene Pizuicas! Ganadería El Diamante de Casey Duarte. Se viene desde Parrita, Jairo Rodríguez, perdón, desde Acosta. Llega este hombre, su hermano, ex montador de toros. Jairo Rodríguez, siguiendo sus pasos. Bonito Dayo, mascarillo careto. De nombre, El Pizuicas. Lo presenta Casey Duarte. Desde el puerto, 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 puerto. Desde las chuchecas mágicas. Llegó Ganadería El Diamante. Pizuicas. Pizuicas. 950 kilos de peso. Un monstruo en el rectángulo de las historias. ¡Atención! Damas y caballeros, niños y niñas. ¡Las alarmas se activan! ¡Las alarmas se encienden! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! ¡Que el mezcate en el portón! ¡Dice! ¡Y de puerta! ¡Ahí sale! ¡Arriba el cambio! ¡A la izquierda! ¡Redondeando! ¡Arriba! ¡Levanta! ¡Remata! ¡Al frente! ¡Arriba! ¡Girando! ¡Redondeando! ¡Airo Rodríguez! ¡Dominando! ¡Sale! 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 ¡Y sale! ¡Y sale! ¡Bien sentado el hombre! ¡Un toro grande, pesado, fuerte! ¡Para Andra Suérez! ¡Que se venga el lazo! ¡Y cómo suena el DJ Werner! ¡Y esa será con placer a Víquez! ¡Sí, señores! ¡Y es que la fiebre por los toros sigue! ¡Continúa! ¡Al estilo de producción de Play y Víquez! ¡Y tenemos muchos premios! ¡Muchos regalos! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Sube DJ! ¡Se viene el lazo hacia atrás! ¡Ángela suelta arriba! ¡Y qué lindo lazo! ¡Una tortilla a la inversa de Ángela! ¡Así suena Werner! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Los más animados! ¡Vamos votando para afuera! ¡Lo que no sirve! ¡Sube, dice! ¡Sube, sube! ¡Cómo! ¡Dale pa' un lado! ¡El del celular allá arriba! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, están todas! ¡Dale pa' un lado! ¡Para el otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡Para el otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡Para el otro lado! ¡A mí qué me importa! ¡Y qué rico suena eso! ¡Soy los favoritos! ¡Y este viernes nombramos de la victoria! ¡Este viernes de la victoria! ¡Sí, señor! ¡Y él es el DJ Werner en vivo y a todos al canal con nosotros hoy! ¡Uy! ¡Es el caballito baila! ¡Buenos saludos especiales para Freddy Eloy Montero! ¡Que hoy nos acompaña por acá! ¡Los vamos a la manga, guarderra! ¡Ganabería de los cocodrilos! ¡Tenampa se llama el toro! ¡A gusto Valle el montador! ¡La narración! ¡La descripción! ¡Voy Colby! ¡Se lleva el tenampa! ¡Ponga la atención en los cocodrilos! ¡Y es Augusto Valle! ¡Montador que le gusta montar todos los buenos! ¡Atención Costa Rica! ¡Es Augusto el hombre! ¡Maja las piernas! ¡Sale sus manos! ¡Y dice puerta! ¡Sale Augusto! ¡Sale esta trampa! ¡Arriba el toro! ¡Sigue girando! ¡Izquierda el toro! ¡Lo quinta un poco! ¡Lo va a caer! ¡Lo va a quitar más! ¡Llega el obro un poco! ¡Vamos atrás! ¡Sigue el toro parando! ¡Llega el leal así! ¡Cáiganes encima el toro! ¡Agunto! ¡Cáigan! ¡Y qué pasó con ese aplauso claro! ¡Impresionante la pelea! ¡Hombre y toro! ¡Toro y hombre! ¡A gusto le agradece al todopoderoso! ¡Redondero por excelencia! ¡Anduvo perdido! ¡Recuperó de nuevo! ¡El toro se lo quita! ¡Y el trabajo de los toreros! ¡Impresionante! ¡DJ Warner! ¡Y esto es! ¡Esto es! ¡Macarena! ¡Y nos vamos a caryar! ¡Oigan, oigan! ¡Vean, vean cómo se arma la Macarena allá arriba! ¡Quién arma la Macarena allá arriba! ¡Esos, esos, esos! ¡Arme la Macarena! ¡Quién arma la Macarena ahí! ¡Dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Baila tu cuerpo alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo da la alegría y cosas buenas! And the boys, they say que soy buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Move with me, chant with me And if you're good, I'll take you home with me Y a los amigos A los amigos De Alimentos Don Rodrigo Dedica el montador Lo que le pueda hacer Se viene Reiner Sequeira En este toro De ganadería La Lapa Roja Se llama Científico loco Kendall Fernando Agüero San Paulo de Turruares Llegó este negro Cuerno bajo Científico Tano Tano Científico Reiner Sequeira Dice Lo vamos Reiner Ojo Para decir Para pedir Costa Rica Cacho negro la quiere ver Costa Rica La quiere disfrutar Dice 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 Pide puerta Sale El tiro Redondero Lo mete Cambio Arriba Levanta Retuerce Al frente Levantando Cambia de nuevo Arriba Levanta Remota Lo mete Peleando El cambio Arriba Pateando Mete Llegarán Quinteselón Aplausos 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 Toro La peleó Al voltavar Michael Blake Oiga Que ese aplauso Suele fuerte No solo Para el jinete Para los toreros También Que llegan En el momento justo A salvar la vida Que buen espectáculo Y que se vengan Los de lazo Ahí salieron Por ser La ex-torero Piviar Diciendo Llegaron En el momento justo Que sueltas Oye Get ready This is For the time Watch this Be good Don't be lazy boy Life friend Watch this Watch this Watch this He 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 to the body Watch this La canción que les canto La canción que les canto Es un juego para gozar Es un juego para gozar Hay que estar bien atentos Hay que estar bien atentos A las cosas que voy a cantar A las cosas que voy a cantar Tienes que levantar la mano Y moverla para los dos lados Un, dos Un, dos, tres Alza la mano bien alto Alza la mano bien alto Ok, se viene el raso de lujo Un, dos, tres Alza la mano bien alto Se viene mi amigo Giancarlo Atención al lazo Agita Revolea Arranca Media vuelta Y pica Le sale el lazo Lastimosamente Giancarlo Venegas Del Heredia Atención Se viene Reiner Reiner agita Caracol extiende Suelta Y que lazo Reiner Atención Aliciado Y hay que asegurarlo señores Y así de seguridad Qué bien Giancarlo Venegas Vean a gente que sabe trabajar Y M C A Bueno, y como tenemos acostumbrado, siempre compartimos con las personas que saben hacer bien las cosas. Y con el permiso de los jefes, en esta noche y como siempre, nos va a acompañar en la siguiente jugada, en la narración Álvaro Brenes. Más cuando es uno de los buenos y que asombre la casa de la familia Vicky Vicky Zafarito. Ok, primero que nada, muchas gracias Michael, Alonso, Mincho, de verdad, placer. Estoy como a un 60% de mi garganta, la verdad que está bastante resentida, pero gracias por la oportunidad. Nos vamos a ir, porque para mí es un honor poder compartir con esta agrupación, la más saquillera de Costa Rica, con la opción de Blay Vicky Zafarito, está llegando a la manga de Costa Rica. Agárrense, agárrense fuerte, el contrabando es el toro que llega. Eric Argueta es el montador que le toca sacar la número 9, un bonito toro que está llegando a la manga negro. Oiga, este toro reúne grandes condiciones. Queremos invitar del 23 de junio al 3 de julio Cariari, si ya lo permite Carlos Carvajal. Atención Costa Rica, viene la número 9, es un bonito toro de nombre de contrabando. Lleva un excelente montador que le va a llegar, se le va a sentar y lo va a sacar. Pedimos disculpas, porque la verdad que no estamos totalmente en condiciones, pero aquí vamos a tratar de hacer lo mejor. Atención, atención, la número 9, la número 9 está llegando a la manga de Costa Rica. La vamos a vivir, el montador llega, se mete en las horas de sentencia, se mete en las horas de pelea de Costa Rica, se le sienta, lo va a sacar a pelear, es la número 9, se le sienta, atención Costa Rica, Eric Argueta, se le sienta a los lomos, pidió puerta, lo saca, arriba, se queda, levantando, a la derecha, redondeando, redondeando, con fondo, se aplaude, cambio, arriba, peleando, se aplaude, redondeando, con fondo, se aplaude, se aplaude, Michael, espectacular. Impresionante, si a usted le gustó, se le aplaude, qué buena jugada, qué bonito toro y qué girente para pulsar, por amor a Dios. Rapidísimo este aparato, Micho, Micho. ¿Cómo la vio usted, mi hermano, Mauricio Micho Argueta, el hijo de Keri? Oiga, Micho está atrás. Ah, bueno. Michael, impresionante el toro, como remata, como castiga, como cambia, con velocidad, con cambios rapidísimos, un montador que le gusta hacer las cosas bien, y solo lo trae la más taquillera de Costa Rica, producción de Blade & Víquez, excelente, la número 9. Oiga, Casey Duarte, qué toro, hermano. ¿Qué rico suena? Se soltaron los caballos. ¿Y cómo suena, Keri? Sí, cómo no. Y ahí en la gradería, ¿a dónde está la gradería más animada hoy? Sube, 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 sube. Qué rico, qué la pasa la gente hoy aquí. Todo el mundo a caballito. Uy, oiga, qué buena es esa, qué buena es esa. ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? La música la pone el DJ Warner, que no se entretiene hoy. Sube. Oye, ojo, las de gorra rosada allá arriba. Muy bien, eso es. Ahí la llevan, va bien. Vámonos. Eh, 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 eh. El de camisa blanca allá arriba va bien, bien perdido. Uy. El del sombrero blanco, póngale, papi. Hágale, exacto, ahí va. Eh, 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 eh. Para hacerte, eh, para hacerte, eh, para hacerte. Uy, uy, uy. Vamos a cantar eso. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que dice? Para, pa, 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 pa. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me llevan a mirar tu sol. Amor, amor, amor. Amor, amor. Lady, lady, lady. Y todo se prepara en manga de salida. Se viene otro toro de la casa. Se viene el callejero. Ganadería Los Cocos. Un toro prospecto que tiene Costa Rica. El montador se llama Ryan Sequeira. Callejero se llama el toro. Bonito cosco en la manga de salida. En la narración, en la descripción, Michael Blin. Se viene el callejero. El montador. El montador Dios, de una vez, puerta. Plazo de seguridad y puerta al toro, de una vez. De una vez. Vámonos, puerta al toro, de una vez. Vámonos, puerta al toro, de una vez. Porque hay que pasarlo. Indio, puerta al toro, de una vez. El casco. Puerta al toro, puerta a puerta. Hay que pasarlo a la enfermería, porque así los pisos. Gracias. Deja la puerta al toro, una vez. Vamos a ver. Y el gráfolo, el chapo de todos modos. Vamos a ver. Jálenlo, jálenlo, jálenlo. Un pisosón importante, ¿y serio? ¡Ay, mamacita! Y lo importante, que son los accesorios de seguridad. Ya está abierto, gráfolo. Y por eso es que Blin. Y vi que es el montador que llega y si va a montar y si no va a montar con casco y chaleco, que monte en otro lado. Que monte en otro lugar. que ya ha pasado un tiempo. Vamos a ver. Gracias, las adores. Excelente trabajo. Ahí está el toro, es impresionante. Ahora sí. No se despega la camilla. La enfermería también, la camilla por fuera. También es por fuera la camilla. Camilla, camilla rápido. Gracias, trabajo. Y por eso es importante. Porque nosotros siempre ponemos todo en manos del Todopoderoso. Así que... Abramos la puerta completa. Siempre primero, Papito Dios. Es lo más importante. El trabajo de los especialistas. Mucho más. Y ahora vamos a tener un momentito sin música. Porque como se nos hacía Micho, siempre ponemos todas las manos del Ser Supremo. eso es lo difícil del deporte extremo más peligroso del planeta. Justamente. Eso es el peligro. Pero nunca un jinete se va de un ruedo sin un aplauso del respetable público. Nunca. Ese es parte del cariño, del respeto que se les da a estos muchachos. Pero como hijo de un grande, el show debe continuar, Micho. Así es. El show tiene que continuar y sabemos que Dios está con él y estos médicos también. Micho. Sí, señor. Tenemos premios. Y ya supérame y deja hablar mal de mí. Ahora sí, los dueños de... Muchachos, uno de cada lado, por favor. Gracias. Ok. Ok. Hoy está conmigo aquí Lady Ramírez. Y Lady hoy trae unos premios, ¿cierto o no, Lady? Claro que sí, Tigre. ¿Cómo están? Buenas noches. Claro que sí, cortesía, platanitos, Don Mariano. Allá está la familia, la bulla. ¡Eso! Bueno, aquí como dice Tigre, Tony, es a los más animados, así que yo los quiero ver. ¿Qué pasa? ¡Arriba! ¡Vámonos, platanitos, Don Mariano! Chiquillo, les cuento, Tigre, esos platanitos vienen 0% grasa. Ahora estábamos... ¡Dale, dale, chicos! Estábamos comentando 0% grasa libre de gluten apenas para mantener la línea. También vamos a ir a regalar bolsos gracias a Constructora y Bonos. pa! ¿Ok? ¡Ok! ¡Vámonos! Señor DJ, volvámonos locos. ¡Vamos a buscar la gradería más animada! ¡Productos! ¡Productos Don Mariano! Ahí están, vea qué buena. Ahí les va a los más diesteros. ¡Uy, vea qué toque! Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, a los más animados, a los más animados. Y ahí van los bolsitos también. ¡Ay, para todos! ¡Productos Don Mariano! ¡Prueben! ¡Buenísimos! Son papitas, yucas, platanitos y hasta la papa morada, papá. Ahí están. ¡Ok! ¿A dónde está la gradería más animada? Para que les lleguen ahí. ¡Productos Don Mariano! ¡Saludos a la familia! Ahí están. ¡Muy bien! ¡Productos Don Mariano! ¡Ok! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí están a los más animados y demás. ¡Oiga, cejas! Ahora sí, muchachos, vamos a ver quién es el más animado hoy. ¿Ok? ¡Ojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Ahí están las papitas, cejas. ¡Es la hora, es la hora! ¡Vámonos! ¡Sua, DJ! ¡Es la hora! Vamos a buscar a los más animados. Guarnercito, por favor. ¡Ok! ¡Ojo! Tenemos, tenemos premio cortesía de Productos Diana, también de accesorios e-device y ojo, ahí también tengo premio de la pegona. ¿Ok? Vamos a buscar grandes y pequeñillos, no hay ningún problema. ¿Ok? ¡Vámonos! Vamos a hacer lo siguiente. Cuando el DJ ponga música, el que se levanta juega de una vez. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ir por gradería. En esa gradería. Ahí está el flaco, veálo. Ahí está el primero. ¡Hágale, flaco! ¡Sua, DJ! ¡Sua, su, 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 su! ¡Vámonos! ¡Con la de siempre! Ahí está. No, con la de siempre. Con la de siempre. Ahí está este flaquito. ¿Usted es bueno para bailar? ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Entonces, dele. Yo que lo vi ahí como levantando la mano, ¡Hágale! Está bien. ¡Suéltela, DJ! ¡Uliquita! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya que toque! ¡Uy! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Bonita cosa! ¡Mirá! ¡Prendió de aquel de Matatigre! ¡Mirá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aplausos para ese flaco! ¡Muy bien, el flaco! Aquí hay un retador también. Hace rato lo veo bailando. ¡Suéltese, flaco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suéltese, flaco! ¡Vean, que toque! ¡Vean, que toque! ¡Vean, que cintura! ¡Suéltese! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oiga, ¿con qué hacen los huilas aquí? Eso es lo que es al TikTok, ¿verdad? ¿Ok? Señores, aplausos al número uno. Aplausos al número dos. Ok. Están participando, quédense ahí. Vamos a ver, hay alguno aquí que aunque no sea chiquitillo, si es grande también va jugando. ¿Ok? Hay muchos premios hoy. Ojo, allá arriba. ¿Quién va a bailar allá arriba? Está señalándote. Ya se cabrió. Ok, vamos a ver. Ok. Dice, no, 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 a mí no me metan, esa es a mí. ¿Quién? Aquel. No le veo pinta yo, pero vamos a ver, no importa. ¿Usted baila, papi? Hágale. No, me enojo a Noé. Todo un monumento a la cueva son, decía mi abuela. Ok. ¿Quién va a bailar ahí? ¿Quién? Ese. Ese es el que representa toda esa barra ahí. Ok, suave, suave. Suave. Decía, decía mi abuela, suave, uno por uno. Empieza el de blanco. Vámonos, el de blanco, empiece. Empieza usted. Suelte la DJ. Y está. Y está. Y está. Ajá, que toque. Ok. ¿Quién más? ¿Quién es el segundo? Ok, el de Celeste. Vámonos. Suéltala, DJ. De aquí el toque. Ojo. Ojo. El baile del mono. Ojo. ¡Oye, tomen! Muy bien. Aplausos al número cuatro. Vamos así. Aquellos chiquitillos, uno y dos. Tres y cuatro. ¿Ok? ¿Hay algún otro? ¿Quién? Ah, el chiquitín. Ok. ¿Es cierto que usted baila? Sí. Usted baila como su mamá, como su papá. Y lo vuelve a ver a los dos. Vámonos. Suéltese, papi. Culiqui, tacatín. Culiqui, tacatín. Culiqui, tacatín. Culiqui, tacatín. Culiqui, tacatá. Sábala, capiqui, tacatiqui. Sábala, capiqui, tacatiqui. Sábala, capiqui, tacatiqui. Sábala, capiqui, tacatiqui. Sábala, 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 sábala. No entendí el baile. Eso es volvámonos locos. Pero no importa. Aplausos al número cinco. Grande, chiquitín. A usted hay que ponerle... Esto se va a descontrolar. Esa es la pieza suya, acuérdese. Usted también, ¿va a bailar? Bueno, hágale, entonces. De una vez. Hágale. Da que toque. Da que toque. Opa. Tome. Sué, 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 sué. Es como de marchas. Empieza así y después así. Ese toque me gusta. Vámonos, va de nuevo. Hágale, papi. Da que toque, da que toque. Ahora sí. Sigue. Ya. Aplausos para el número siete. OK. Vámonos. ¿Hay algún otro? Ah, mira. La primera señorita. Un aplauso, mujeres. Suéltese. Dice. Quedála. ¡Ojo! ¡Uy! Ajá. ¡Culinkitaca! ¿Sí? ¡Culinkitaca! ¡Viene! ¡Hágale! ¡Culinkitaca! ¡Tiquitaca! 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 ¡Gracias! Mi amor ¿a dónde está su papá? ¿O su mamá? ¿Ahí está? ¡Qué bronca, May! Espere que llegue a grande y le digan suegro huevón. A ver si se sigue riendo. A ver si se sigue riendo. ¡Aplausos a la número 8! Ok. Ok. ¿Hay alguna o alguno? Ah, grandes. Suelen salir grandes también. Hay premio para todos. El Flaco va primero y esto es para aquella. ¡Vámonos! ¡Hágale, Flaco! Ojo, da que toque. ¡Culinkitaca! ¡Cintura! ¡Ojo! ¡Cintura! ¡Culinkitaca! 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 ¡Ojo! ¡Culinkitaca! ¡Cintura! ¡Pitiqui! Suave 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 suave! Ya yo no entendí, entre la cintura, las patas, las manos. ¡Yo no sé! Ya que toque. ¡Aplausos a la número 9! y creo que la número 10 es ella ok vámonos apura papita los marianos el culiqui el culiqui sí señores esa es la número 10 aplausos a la número no era número 10 número 10 número 11 número 11 ok es sencillo hay cejas grillo quien chiquitín así está bien no hay problema sí sí ustedes son embarcadores poniendo al guila papi usted baila así no es que esos viejos lo embarquen ok vámonos suéltese papi si se diga culiquita castín culiquita castín culiquita castín culiquita castín culiquita castín yo creo que estos guila se están viendo a peso pluma esa vara que a que si se equivocaron de ritmo dj pónganme la de peso pluma para que estos carajillos como bailan esa vara así como no es hágale suerte la dj ok esa papi esa zapateada ahora sí viene ahí está el toque ahí está el toque ahí va ojo exacto 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 un aplauso para el número 12 que le parece esa morra la cana bailando sola hay dios que cosas ahora sí lady usted pudo ver hay premios que usted trae también cuéntale a la gente que trae usted claro que sí traemos un calentador de agua gracias a mega cable canal 10 ok río frío tv estamos ya en canal 10 de mega cable gracias a ellos traemos este calentador de agua también nos pueden sintonizar en 2.5 digital y en redes sociales y de igual manera río frío tv ok listo vámonos entonces aplausos para el número 1 el de azul recuerden que si aplauden por uno no pueden aplaudir por el otro aplausos para el número 2 mirá 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 se quedó sin camisa y todo mirá 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 este carajillo es como hijo de edgar silva está igualito espíritu de edgar silva sal de ese cuerpo dice vámonos aplausos a la número 1 número 2 ok va ganando el número 2 ok número 1 tranquilo puede de repente ganarse algo tranquilo ok a dónde estaba el número 3 quién era el número 3 no ese no era ese no bailó a dónde está el número 3 ey se acuerda allá está el de blanco ah no 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 antes del de blanco había otro ah el que se fue se fue no entonces ok número 2 y número 3 el de blanco aplausos a la número 3 el que baila dos segundos y se funde ok aplausos para el número 2 para el número 3 van bien se quedan los dos se quedan los dos aplausos a la número 4 el de celeste ok vamos a ver va de nuevo aplausos al número 4 el de celeste será la próxima vez vamos a ver el número 5 el chiquitito ese que está ahí ahí están las tías las hermanas y todo el mundo ahí aplausos al número 5 ok aplausos la número quien era el número la número 6 ahí está la chica la única chica ah no sabe faltaba el de sombrero aplausos al número 6 el de sombrero pero aplaudan vamos a ver aplausos al número 6 aplausos al número 5 número 6 más o menos ok vámonos la número 7 la niña que está ahí tranquila que porque usted es la única mujer le vamos a dar premios espérese para que vea ok vamos a ver de las chiquititas el número 7 el de allá arriba el de allá arriba el de allá arriba el de allá arriba aplausos al número 7 y aplausos para el número 8 que bueno el número 7 aplausos al número 8 ok es sencillo tenemos premio cortesía de accesorios y device ese es para el número 2 el flaco Silva mire hay que sacar algo de aquí yo guardo esto es de su rap ahí está ese es suyo grillo me ayuda porfa lady déselo a grillo nuestro compañero ese es de él ok también tenemos premio para el número el de blanco era el número 3 ahí estaba ok cortesía de la pegona tenemos premio yo le recojo eso tranquilo está bien ahora sí ahí están cortesía de la pegona ahí está ese es suyo ok para las más chiquititas ok para la única allá a ella a la chiquitita a la niña eso sí a la de ella allá ok vamos a ver ese es suyo está bien sabe por qué había un toque ahí con el de sombrero y con el número 1 vamos a ver cómo nos va y también el número 5 vamos a ver ok ahí está eso es suyo mi amor muchas gracias ok vamos a ver aplausos para el de sombrero aplausos para el número 5 el chiquitito el de sombrero el número 5 ok vamos a darle premio al número 5 al chiquitito eso es cortesía de producto Diana papi eso es suyo ok y lady tenemos un calentador cierto esa es cortesía de megacable de megacable río frío tv ok vamos a buscar ok señor dj póngame ritmo vamos a buscar algún otro que se quiera ganar ese calentador vámonos dice ojo allá está el flaco va el flequillo quédese ahí quédese ahí quédese ahí quédese ahí vamos a ver de una vez suelte la dj allá está la primera allá está la primera ojo ojo ahí está ella fue la primera le parece y la que se apuntó a ver sí vamos de una de una vez ok ese calentador es suyo para que le caliente el agua al marido ok y ojo vámonos el chiquitín el chiquitín de azul ese es el de azul el de azul el concentrado de él y ojo y para eso es de él tome tome grillo ay no ese es de él ese es de él el concentrado el de azul ahí está ok y que se me hizo el chiquitín el número 5 que se me había hecho ah bueno ya le dimos premios también el de sombrero el de sombrero el de sombrero ok ok cortesía mega cable vean me queda esto ok a este lado vámonos una olla rosera un suelte 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 ritmo suelte ritmo ¿quién se da punta? allá está la de sombrero vean allá está ojo ahí está ojo ojo la de sombrero ahí arriba ojo muy bien cortesía de mega cable ahí está eso es suyo una olla rosera para que mañana con ese sabor haga arroz con camarones ok muchas gracias a todos gracias señores trabajó con ustedes esta noche el más grande animador de graderías de Costa Rica es el Tigre Tony gracias Tigre muchas gracias bueno nos vamos a la manga de salida se viene el toro que muchos quieren ver se viene Elvira Valles se viene Diego Cascante en la narración en la descripción llega Michael Elvira Valles se va a venir atención a todo el mundo atención a todo el mundo ojo se viene Diego señoras y señores llegamos en la jugada vámonos atención se viene Elvira Valles se viene Diego Cascante en la manga de salida está Elvira Valles toro de televisión se va a venir en cualquier momento segundos técnicos de los toros lindos que tiene el país en segundos en instantes atención un toro que pasó por una lesión bastante grave pero se ha recuperado bastante y no le pierde la atención en la manga porque es un toro que en la misma manga pega unos brincos impresionantes unos brincos de otro mundo adentro del mismo cajón se va a venir ahí está Roberto Valles uno de los tres hijos de don Juan Vargas y de Dios goce tres hijos hombres los hijos de Juan Vargas les presenta Elvira Valles Diego Cascante el pequeñito gigante de la monta de toros Atención Costa Rica hace tiempo lo quería este toro este hombre y ahí lo tiene a esa hora Diego Atención damas y caballeros niños y niñas el prestado el prestado a su gusto cien por ciento bicho así como usted lo dice señoras y señores Diego Diego Cascante en el vino Valles se le sienten los lomos cacho negro le baja las piernas y va a decir y va a gritar y va a pedir se prepara para decir y dice pide grita dice admisión para decir hace un envío está bien claro que está bien ahí los compañeros le meten apoyo le meten coraje este hombre es de coraje no es fácil montarse en un aparato como este Miravalles con la fama el Miravalles y Diego dice atención grita pide tres dos y está pierdo de vuelta sale este Miravalles impresionante oiga se lo hizo despachado lástima que no se vio más damas y caballeros es aquí lo complicado un montador con un movimiento tan duro como esos por más que quiera haga y desaga simplemente cuesta demasiado denme un aplauso al toro claro bicho bicho de los oros espectáculos el montador trató de hacerle lo que más podía pero con esa potencia con esa salida Dios agárrese fuerte así suena el DJ Warrior que pasa por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando no me comprendo mira porque te amo mira mira se viene minor caracol atención a lazo que se viene a todos los televidentes de canal 14 nos queda una jugada caracol extiende suelta y que lindo lazo lazo blake trailer y concentrado centenario y recuerden que en Tilarán Hotel Puerto San Luis el único hotel con acceso al agua arenal Hotel Puerto San Luis quien así que crece desde fuera de mí la que vuela y verás que resististe sin volar que vuela y verás hay un culo que asistir tanto canto es por ti como un amor que aparece quien así que crece desde fuera de mí hoy no duermo pienso y no estoy pensando tan solo canto será porque te amo si estalla el mundo nosotros nos marchamos si estalla el mundo será porque te amo oigo a tu ritmo y que no me estén así play and still gombia calidad la verdad ok señoras, señores todos nuestros eventos siempre duran una hora y 45 minutos son las nueve y media y empezamos faltando once minutos para las ocho y eso no es casualidad se hace para que ustedes no estén sentados ahí por muchísimas horas para hacer un evento ágil donde se canta se baila se ríe se grita en eso recuerden que empezamos el evento de una vez con monta pero sería imposible un evento de monta sin los montadores valientes y los llaman estos eventos vengan muchachos los hombres que se sientan en los tonos más salvajes en los tonos más bravos sin miedo alguno responsables sanos buenos estos son los montadores de producción de Blake y Víquez y desvilan ante ustedes en estos eventos ellos son los que hacen que esto sea posible junto con toreros y portoneros pero por más montadores si no hay ganaderos que traigan sus toros y los invito a pasar adelante a los ganaderos que hacen esas inversiones impresionantes que gastan invierten el dinero y se encargan de traernos esos torazos aquí a este escenario sin estos ganaderos sería imposible poder hacer un evento muchas veces no se les da la importancia que merecen pero sin lanzadores para agilizar un evento sería imposible vengan señores lanzadores déjenme la puerta a los lanzadores que define también porque ellos se ayudan a agilizar el evento a mover esto rápido cuando un jinete sale golpeado ellos son de los que primero salen para guardar el toro y que el servicio de enfermería pueda trabajar gracias DJ Wagner gracias DJ Lenda gracias Micho Arguedas espectacular evento suyo siempre Micho gracias Michael gracias Costa Rica y placer y gusto de estar nuevamente una vez más en esta linda comunidad con uno de los mejores escenarios que tiene Costa Rica de parte de un servidor le quiero decir a ustedes que siempre sea primero papito Dios y después lo demás y que la paz y el orden reine en sus hogares buenas noches Costa Rica y la última está en la manga también está listo el Tigre Tony gracias Tigre Tony porque que bárbaro nos pusiste a bailar Tigre muchas gracias y quiero decirles que se sientan orgullosos a todos los que viven por aquí que lindo lugar tienen cuídenlo siempre y lo mejor de todo cuiden a su familia gracias buenas noches y si a usted le ha parecido el trabajo de todos ellos despidámonos con un aplauso fuerte 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 claro vamos muchachos porque se viene la última jugada pero pero hay algo importante exacto sí antes de que se venga la última jugada señores yo quiero que ustedes le brinden un fuerte aplauso al único vaquero es el señor Michael gracias cacho negro ha sido un honor y un privilegio estar con todos ustedes en una noche espectacular la manga está lista y con esta forma con esta última nos despedimos agradeciéndoles que nos hayan acompañado y recordándoles que lo más importante en esta vida lo único importante en esta vida es ser feliz sea feliz hoy aproveche el tiempo que mañana mañana sabemos que Dios bendiga será hasta la próxima y queda en la animación del más grande de Micho Alguéas gracias Costa Rica la última en la manga gracias sonido taurino DJ Varo y Álvaro Obreres que sonidazo papá la última se llama Caguar ganadería el salto con un montador que lo conocen en el Caribe de Costa Rica que lo conocen a través de las cámaras él es Michael Torres montador invitado montador de una hermana agrupación como son los caribeños parte de producciones Blen y Viques Michael Torres el Caguar la última atención ahí llegó este pardo cuernos abiertos a través de TVN canal 14 en sus hogares gracias y buenas noches la última llegó el cierre el salto de Julio Sandoval la última se escribe la historia Carlos Andrés Carvajal lo vemos en Cariari Pocosí así como lo dice Michael es la última gracias por confiar comisión de fiestas en producciones Blen y Viques Jaguar gracias a cada uno y todos ustedes ojo el señor de sombrero grillo atrás suyo grillo al amigo de sombrero grillo atrás suyo grillo tiene que correrse él pidió puerta ahí sale arriba levanta arriba levanta el giro redondero girando levanta Michael Torres Jaguar arriba más arriba levanta resuerce aplaudan levanta remonta la última arriba más arriba levantando resorteando arriba pateando arriba Michael Torres aplausos el cierre que toro el caguara esto es impresionante llegando al final sale 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 y sale que el jugador y digame una cosa DJ ¿de dónde nos vamos DJ? me lo puedo llevar la toa con VIP VIP saludos en actitud vamos a tirar a todos los televidentes de TVN Canal 14 espero que les hayan pasado bien un saludo de parte de un servidor y sigan disfrutando de un canal de Costa Rica canal de la zona norte y para el mundo como es TVN Canal 14 y en las diferentes escaleras a nivel nacional que la paz y el orden reinen cada uno de sus lugares buenas noches que Dios los acompañe y sigan disfrutando y sigan disfrutando y sigan disfrutando y sigan disfrutando con ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!